Long time till the end I want to say, what am I can do that like it? Where am I going? Long time till the end Where you go run fast y 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